Hola amigos y compañeros de iBogota.com, soy Julián Gamarra y vengo a presentarles a todos ustedes la plataforma con la cual vamos a comenzar a trabajar en iBogota.com en nuestra radio en línea. Antes de comenzar con este video y con este proyecto quiero darles las gracias a todos ustedes por estar interesados y por ser parte de la nueva radio, la radio en línea, una nueva forma, una forma diferente en la cual nosotros tenemos como proyección hacer un verdadero medio de comunicación, ser eficientes y ser periodistas con énfasis en hacer las cosas bien. Eso es lo que principalmente se desea hacer en el proyecto y lo principal de esto es que todos tengamos un momento de diversión, tomemos profesionalismo y hagamos las cosas como se debe. Ok, vamos a comenzar con este módulo, es el primero, es supremamente sencillo, en este momento estamos viendo la página en la que siempre vamos a trabajar, la cual es iBogota.com Siempre vamos a estar conectados a través de esta parte, tenemos dos links, uno que es el blog donde vamos a ver todas las noticias y todo lo que ustedes van a estar escribiendo a lo largo de su trayecto en iBogota y otro link que es el de escucha aquí, donde los oyentes y ustedes mismos van a poder escucharse en vivo y en línea y la radio a las 24 horas a través de este hipervínculo. Vamos a comenzar con el proceso de descarga del siguiente programa, el cual se llama Sam Broadcaster. Este es un potente software, el cual funciona para enviar la señal de nuestro computador, de nuestro ordenador a Radio Enemy International, el servidor el cual nos hostea y el cual nos avala para estar haciendo la transmisión. El link que les voy a dar a continuación es un link que ustedes pueden tener, que siempre va a estar a la mano y que siempre va a estar disponible para todos ustedes. El link es el siguiente www.ibogota.com slash transmitir.se Vamos a dar enter y el automáticamente va a comenzar a darnos la descarga respectiva de nuestro nuevo fichero donde se va a encontrar nuestro programa titulado Sam Broadcaster en su versión 6.2.6.7 que es una de las más avanzadas. Como yo ya lo tengo abajo, lo voy a cancelar esto y la descarga como se dieron cuenta, he hablado 3, 4 segunditos y ya iba casi a la mitad. Entonces es súper rápido, no requiere de un internet muy veloz, no, es un programa supremamente básico y no necesita grandes cosas. Vamos a buscarlo porque voy a darles a ustedes el proceso de instalación respectivamente. En mi caso está en documentos de downloads y está en la parte de, ya lo voy a buscar en este momento, dice transmitir aquí está. Ok, en el fichero de transmitir vamos a encontrar tres vínculos los cuales tenemos que tener en cuenta. Unas instrucciones donde nos van a dar el serial o el keygen del programa para poder instalar la versión del Sam Broadcaster que no nos esté molestando cada 30 días que tiene que comprarse o reinstalarse, nada de este tipo de cosas. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el archivo samvc-app.exe. La extensión .exe solamente sirve para computadores que manejen Windows, para las personas que tienen otro sistema operativo como el de Macintosh o como, no sé, Linux, pues con ustedes vamos a tener un tratamiento especial y tenemos que sentarnos a revisar personalmente con cada uno de sus computadores, con cada uno de sus ordenadores para poder solucionar su problema. Ok, vamos a iniciar el samvc-app.exe. Vamos a darle aquí a continuar, vamos a darle a aceptar, normal, esto siempre lo vamos a tener presente. Ustedes van a elegir la carpeta donde tengan el espacio suficiente, por favor. Les recomiendo que la instalen en D, si la instalan en C, pues es uno de los más complicados. Vamos a instalar y él en este momento va a estar instalando la versión del samvc-app.exe y va a estar extrayendo los archivos necesarios para que nuestro computador y nuestro ordenador tenga todo el aval del mismo computador para poder transmitir. Ya está completada la instalación, es una instalación muy rápida, es una instalación muy breve. Vamos a quitar este show readme y vamos a darle en finish. Ok, eso es todo por esta parte. Ahora lo que tenemos que hacer es venir al samvc-app.exe y lo vamos a ejecutar. Nos va a botar esto, no se preocupen, simplemente el aviso de que ya todo está. Este es tipo crack, pero es un crack directo hacia el programa. No tenemos que andar copiando ni andar pegando nada en ninguna carpeta de nuestro ordenador. En este momento nuestro samvc-app está instalado ya y aquí está en nuestro escritorio. Vamos a abrirlo y él nos va a dar otra asignatura para empezar otra instalación, pero esta vez ya es de producto como tal, porque ya está instalado en nuestras computadoras. Vamos a darle en next. Siempre en la base del sistema vamos a manejar lo que se llama Firebird y es una base de datos dentro de nuestro mismo computador, la cual nos va a ayudar a manejar la música, a manejar efectos y a manejar todo lo que es el streaming interno de la computadora. Siempre vamos a manejar Firebird, ¿por qué hago énfasis en esto? Ustedes pueden ver tutoriales o otras cosas en internet donde manejan MySQL, PodsGrid o otras cosas, pero no es lo recomendado siempre Firebird, en nuestro caso para iBogotá.com. Vamos a darle en continuar. Ok, llegamos a la parte de Logging Detail for Firebird Jet Invest. Estos son los detalles para loggearse en la base de datos. Vamos a cliquear aquí en Specific Offset Settings y vamos a dejarlo tal como está, ¿no? Porque aquí ya está craqueado, esto fue lo que acabamos de hacer dándole en el segundo ex, pero vamos a darle en next, esto ya queda así. Ok, añadir mis archivos de audio, sí claro, es lo que nos interesa que todos los archivos de audio queden ahí y añadir sonidos de defecto de effects y archivos de demo. Estas dos casillitas hay que dejarlas marcadas, es lo preferible. Ok, en Picture Sound Device, aquí van a buscar ustedes controlador, y en este momento pues tengo el RealTep, perdón, el High Definition Audio Output, o sea, esto quiere decir que es la salida, es el de los Spray Cards o el de los parlantes. Y tengo otro que es el de la entrada del micrófono, ustedes lo seleccionan. Si tienen la opción de controlador primario de sonido, lo dejamos, ¿ok? Hay veces ustedes van a darle clic acá y les va a salir quizás varias opciones. Entonces, si no está controlador primario de captura de sonido, pues busquen algo que diga Audio Input y el RealTep, que es uno de los más generales y que todo el mundo lo tenemos. Ok, vamos a Next, y aquí en el registro tenemos dos opciones. Este I want to try sampler custom for free, es querer utilizarlo gratis en una versión de trial, y el otro es tengo un código de validación. Entonces vamos a seleccionar este, venimos a nuestro transmitir.zip que descargamos, clic en Instrucciones, y aquí nos da el serial. Comienza por la G, termina por la C, copiamos, venimos acá, en la primera casilla, y pegamos. Una vez más, le damos Continuar. En este momento, el Sound Broadcaster ya nos ha dicho que, o sea, si llegas a esta ventanita, quiere decir que has hecho todo muy bien, y no es la gran cosa, la verdad, instalar el programa. Vamos a darle en Continuar, y listo. Y aquí te dan las gracias, ahora estás comenzando a utilizar Sound Broadcaster. Finish, y él automáticamente se va a abrir, y él va a empezar a, mira, va a empezar a añadir todo, la Base Dat de nuestro computador, de nuestro ordenador. Listo. Una vez hecho esto, encontramos, bueno, él te va a abrir una ventanita aquí de Spatial, donde te va a dar las gracias, donde te explica algunas cosas de Sound Broadcaster. Es como cuando uno instala Dove, ¿no? Es lo mismo. Aquí ya tenemos el Sound Broadcaster instalado. Es un súper sencillo. Aquí nos da varios decks, o varias box, varias cajitas, donde nosotros tenemos distintas cosas que podemos controlar. En primera instancia, nos va a mostrar dos decks de sonido. Estos son como los platos. Aquí está tu librería de música. Entonces, por ejemplo, esto es un default de Sound Broadcaster. Lo monto acá, y si le doy Play, pues, obviamente, él se va a reproducir lo mismo en este lado. En este momento, no quiero hacer énfasis en el manejo del Sound Broadcaster. Después, voy a dar un video tutorial por la parte sobre el uso general del Sound Broadcaster, pero es supremamente fácil. Vamos a la parte de la configuración, porque usted se estará preguntando, ¿cómo hago para enviar la señal, lo que reproduzco en mi computadora, al ciberespacio? Ok, es súper sencillo. Aquí arriba tenemos tres opciones. Una es A, la otra es B y la otra es C. A, B, C, A, B, C, perdón. Vamos a seleccionar la opción B. Y esta opción es básicamente para las opciones de transmitir, transmitir video, transmitir a una radio FM o transmitir en una radio en internet. Para la tercera opción que les he dicho, hay un box que se llama Encounters, que lo encontramos aquí en la mitad, el que estoy señalando. En Encounters vamos a encontrar la forma de diseñar y la forma de organizar iBogotá desde nuestro ordenador. Tenemos la opción de un más. Vamos a clickear aquí y vamos a utilizar esta MP3, la MP3 Recommended. Las otras opciones no las vamos a utilizar porque son para servidores diferentes, son servidores que nos proveen quizás mejor calidad o una peor calidad de sonido. Y bueno, todo eso depende. Sé que no va a ser la primera vez que ustedes van a trabajar en una radio en línea, entonces esto les va a servir demasiado porque, por lo general, en las radios, cuando uno está en una radio FM, en una radio terrestre, y a veces hace los programas desde la casa porque a veces sucede, esto es básico porque este es el programa que se maneja. Otros usan Sara Radio, Virtual DJ, pero uno de los más recomendados para utilizar es el Sam Broadcaster. Ok, tenemos MP3, siempre aquí en MP3, y vamos a darle en OK. Ok, llegamos a una parte principal. Tenemos el Beatrate, el Beatrate es la calidad de sonido, la calidad de sonido que vamos a manejar, los que saben de música, saben que es un Beatrate, uno ve en las canciones por lo general un Beatrate de 300, aquí no vamos a seleccionar un Beatrate de 320, que es el máximo, jamás porque si no la transmisión se nos va a caer. Lo que yo recomiendo es manejar uno de 96. En Mode vamos a colocar, bueno, está la opción de estéreo, pero creo que suena mejor en mono, porque el sonido va directamente y no tiene problemas, no tiene tapujos, como se diría, y por ahí. Esto siempre va a estar en automático, vamos a dejar este Sample Ready en automático, pero hay veces que, bueno, ustedes ya lo pueden ver, la diferencia también lo podemos dejar en 44100, pero yo lo dejo en automático. Opciones generales, por favor, siempre auto-start, auto-reconnect, ok, y siempre en uno, esto es importantísimo, por favor, siempre, eso tiene que estar en uno. Y vamos a chulear esta ventanita, Allow Scripts and Stream, y vamos a seleccionar el tercero, Automatic Data Streaming. Eso es todo por esta parte. Tenemos otra pestaña aquí que dice Server Details, Detalles del Servidor, y ok. Tipo de servidor, Showcast, siempre, Showcast V1, siempre, V1, no vayan a seleccionar el V2, aunque se parece, pero vean, fíjense en esta parte, cuando seleccione el V1, me va a dar otras opciones. Llegamos a la parte principal de la radio, Server IP. El Server IP va a ser algo que yo les voy a dar en un archivo aparte, que no viene descargado aquí en Transmitir, esto ya lo podemos cerrar. Esto viene en la parte que yo les voy a enviar en un correo, yo les voy a enviar un mail, y cada uno de ustedes va a tener esta parte, esta introducción, y estos son como los códigos de la radio, pues que cada uno de ustedes va a tener, y que obviamente van a ser intransferibles. Los tengo aquí en mi escritorio, aquí dice, iBogotá, una breve explicación del proyecto, modos de contactarme, y un agradecimiento a ustedes por estar aquí. Aquí está lo principal, nos habla de un IP, de un puerto, y de un password. Ok, el IP va a estar acá, en este archivo que yo tengo, ustedes también lo van a tener. Llegamos y copiamos, ¿no? Revisamos de que no nos quede espacio, que no nos quede copiado un espacio, sino simplemente al borde. Copiar, y ese va a venir siendo nuestro server IP. El puerto, el puerto es 56, 54, 4, pero de alguna manera, venimos acá, copiamos, y lo pegamos. Como este video va a estar montado en la red, el password lo voy a reservar, solamente se los voy a dar en el correo, en este, les voy a dar el password, pero el password es el general, el que tenemos para todo. Ustedes ya saben cuál es. My Station Name, vamos a colocar, iBobotá, guión, radio, online, en género, pues tenemos varios, dejémoslo así, y en website, obviamente, vamos a colocar el link, de nuestra radio, y eso es todo por esta parte. En Stream Archive, lo vamos a dejar así, para las personas que quieren saber, ¿qué es esto? Esto es para guardar, lo que usted transmita, en su computador. Si usted quiere hacer sus podcasts, lo puede hacer, desde esta, desde esto, entonces usted lo toma, y lo genera, pero como yo no quiero hacer podcasts, de lo que yo voy a grabar, simplemente, así, y listo, esto, ya está. ¿Qué debo hacer? Después de esto, simplemente le voy a dar OK, y él va a intentar, transmiter, aquí dice, conectando, está intentando conectar, con el servidor, pero, lo vamos a pausar, ¿por qué lo vamos a pausar? Sencillo, ojo, y atención, a lo que voy a decir, a continuación, antes de transmitir, siempre, por favor, entren a la radio, cliquen, escucha aquí, y siempre, le vamos a dar play, antes de transmitir, al reproductor de radio, en ese momento, está sonando, la música, de la emisora, que vamos a hacer, a continuación, ahora sí podemos venir, al sound broadcaster, y, darle, en play, podemos pausar esta, y, en ese momento, nos está diciendo, que está transmitiendo, en conding, ¿lo ven? ¿por qué, tuve que hacer esto? Porque, al darle play, desde mi mismo computador, el sistema está reconociendo, mi IP, como una de las IP principales, y, me está, y yo le estoy diciendo, bueno, le doy play acá, y le doy start, el conding acá, que es con el play, que le di acá, simplemente selecciono esto, y le doy play, y ya comienzo a transmitir, es, supremamente sencillo, primero hay que hacer, estos pasos, y así, es el manejo, que vamos a tener, en AI Bogotá, con el Samratcaster, aquí lo voy a pausar, y, automáticamente, el Autoreg, va a comenzar, a generarse, nuevamente, es algo, supremamente sencillo, espero que si tienen dudas, por favor, me contacten, mi Skype, está en este archivo, que tienen en este momento, que yo les voy a enviar, cada uno, de sus correos, y, mi correo, también, pues, ahí, ustedes van a poder estar, haciéndome, las preguntas respectivas, gracias, 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 Gracias.